Música Es una buena noticia para los pescadores Que se acerquen a los cervezos tan bonitos que vengan a presenciar Es importante comentarles que con este torneo de Bidbi Pues viene el inicio también de la temporada aquí en Los Cagos Y sobre todo empieza a verse ya la actividad, más actividad aquí en el puerto Esperamos que con todo esto vaya a rebasar los 10 millones Es la expectativa, 10 millones de dólares Primer torneo de pesca en el mundo que alcance 10 millones de dólares Chau! 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 Chau!